Música Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a jugar por fin, por fin, por fin al DLC Que sale hoy, es que acaba de salir el DLC Nieves de la Corona Tengo unas ganas Impresionantes A ver, ¿cómo será? ¿Cómo comienza? No sé, se supone que van a ser 4 horas Sin contar legendarios De simplemente de juego A ver, has conseguido un pase Corona Enséñalo al empleado de la estación de Par Y podrás viajar hasta las nieves de la Corona Embárcate en una nueva aventura en una tierra cubierta de nieve Y envuelta en misterio en la que podrás buscar Pokémon legendarios Oh my god Oh my god Vale Lo que vamos a hacer es Primero voy a mirar mi equipo Dejo este equipo Sí, mira, ya está Total Vale, mapa Vale Y nos vamos a ir a Pueblo Park Que está por aquí abajo Este es Perfecto Y vamos a embarcarnos Corona cuando gustes ¿A dónde te gustaría ir? Estación Corona Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué ganas Qué ganas Qué ganas Qué ganas Venga, que me cuentas Fósiles Fósiles Pokémon tipo roca Pokémon tipo roca Sabe lo que te digo Pero bueno Veamos A ver qué pasa Qué pesado eres Papá Déjame en paz Y para ya de seguirme ¿Quién será? Parece El El malo En plan Ya soy mayorcita ¿Vale? No necesito que me lleves De la mano a todos lados Pienso ir al supernido Dinamax A vivir mi propia aventura Dinamax Y punto Quiero enfrentarme A un montón De esos Pokémon Dinamax Tan raros Oja, no te preocupes ¿Dónde tengo pensado ir? No te vas a aburrir Eso te lo aseguro Es la repera Confía en papá Gracias Pero no Tío, se parece Al malo Al... ¿Cómo se llamaba? Coño Que en inglés se llama Pete El... El que se convirtió En líder tipo Ada, coño Cariño Ya sabes que no me gusta Alzar la voz Pero como no me hagas caso No me vas a dejar Alternativa Agh Que no me da la gana Oye tú El pesado este No me deja tranquila ¿Me ayudas? Porfa El pesado este Que es tu padre Sí, genial Pues nada Que lo paséis bien Eh, muchacha ¿A ti quién te ha dado Vela en este entierro? Bueno Cuando te deje en tu sitio La niña tendrá que entrar En razón Me llamo Peony Te lo advierto Soy un fiera en los combates Prepárate Verás Según dice Soy un fiera en los combates A lo mejor tiene un maldicar Al nivel 5 ¿Sabes? A ver que me saca Un coperalla Dime que tengo Al cinderace de primeras Vaya por Dios Vale Vale, pues vamos a cambiar A ver Jojo Con que retando Un antiguo líder De gimnasio Tiene esa gaya Siga Líder de gimnasio Por la cara Bueno Vamos a cambiar Vamos a meter Ay, que no he curado Ay, que no he curado Ay, por Dios Que no he curado Qué retraso Bueno, pues Tiranidad y terremoto, tío Es que tenemos que quitar Al Toxtriciticio Sí, la verdad En verdad Coperalla Creo que es Acero-Tierra Entonces A lo mejor Uy, que va a hacer Fuerza-Quina A lo mejor Lo suyo Hubiese sido Sacara al Vaporeon Que creo que lo tengo En el equipo Nada mal Nada mal Ahora me toca A mí lucirme Fuerza bruta Es que me mata Ah, pues no Estoy orgullosa Del tirán y tal Porque es por 4 Oh, también Es que le saco Casi 20 niveles ¿Sabes? Creo que voy a tener Que ir a curar La verdad Entre tú y yo Porque soy Un poco manca Y no he curado Vale Va a sacar a Agron Vamos a cambiar Aquí Y voy a meter Al Vaporeon Porque Agron También es tipo Tierra Ya los dos Que me han sacado Han sido Acero-Tierra Se te está acabando El repertorio De Pokémon Acero-Tierra Los amantes Del acero Nos lo tomamos En cero Y cuanto más Nos golpeen No he visto Lo otro que has dicho Vale Ya solo le queda Este A ver La Hidrobombas Que falla Vamos a hacerle Un surf Y yo creo Sinceramente Literalmente Que con un surf Lo reventamos Por la robustez No Pero vaya Vaya Cidra Y ahora me hace Roca afilada La verdad que Agron Es un Pokémon Que me mola Mucho Todo se ha dicho Que es que a mi Agron Me mola Mucho Rápida Se ha subido El nivel 89 Buah Esto me pasa Para hacerme el chulo Tu serás Ex líder De gimnasio Pero yo Si campeona No esperaba Que alguien Tan joven Fuese a darme Una tunda Arriet No está Mi hija Del alma Me ha hecho Una bomba De humo De verdad Susté su padre Mira Coñas De que Una persona Más oscura de piel Escúchame Pues claro Salta a la vista O no Me la he traído Para disfrutar De un pequeño viaje En familia Que hacía falta Pero me ha dado Esquinazo a la primera De cambio Ha estado Muy astuta ahí En cuanto te ha visto Aparecer Una forma un tanto Extraña de demostrar Cuanto quiera su papá Ya lo veo Pero que veas Como es mi hija Un encanto de niña ¿No te parece? Aunque menuda faena Que se haya ido Me ha chafado Todos los planes Adiós altura Aventuroso de leyenda Que me llevó Tanto tiempo A preparar Dijo que iba a darse Un garbeo Por el supernido Del dinamax ¿No? Está pidiendo A gritos Que su papi Vaya a buscarla Seguro Pues de cabeza Que voy Gracias por el combate Ha estado bien Hasta luego muchacha Pues vale A ver No me ha curado Intuyo ¿Verdad? No Lo que voy a hacer Un momento rápido Es ir a curar Tío Porque es que No entiendo Cómo no puedo estar En plan No sé Quita de ahí A ver Quiero ir a par Ver rápido A curarme Rápido Eficaz Y veloz Que esto Tardamos Cero goma Y vamos a seguir Con la aventura Que yo creo Que es que Este DLC Va a ser Una puta locura Va a ser Una locura También El primero Estuvo guay Pero como era El primer DLC Y tal Creo que Como que Quisieron meterlo Poco a poco Que aquí Ya no solo Es un DLC De cuatro horas Que el otro No sé cuánto duró A lo mejor Por lo mismo No sé Pero es que Este tiene Los legendarios Hice Hice un vídeo De De todas las Filtraciones Hace dos días Y bueno Se veía El rey Yeleki Rey y Drago El caballo De hielo Y el de fantasma Que no me acuerdo Cómo se llamaban Spectrier Y Spectrier Y Otro Y luego Estaba El legendario Otro El de nieves De la corona Que era Un nuevo Con una X Que no me acuerdo Muy bien Pero bueno A ver ¿Qué Pokémon Hay aquí? Vale Un Iswab Un Jinx My God Sanabol Caramelo Experiencia Qué guay ¿No? A ver ¿Qué pasa por ahí? Ahí está Así que este es el famoso Super Nido Dinamax Mi hijita debe estar Pasándolo pipa Ahí dentro Con esos Pokémon Dinamax Tan raros Ahí va Pero si es la muchacha De antes No te quesas ahí parada Acompáñame Anda Vale Espérame a Riet Ya va papá La niña seguro Tiene mejor equipo Que tu campeón A ver Aquí qué Pokémon Hay Piloswine Ay qué mono Mira este Ay que me encanta Bueno ahora No me voy a parar Ay mira todo Qué mono Mira qué mono Mira Qué mono Bueno Procedamos Vamos a ir más rápido Porque vaya Super Nido Dinamax Perdone señor Pero no puede Que no puedo ¿Qué? Todo chungo Que no puedo ¿Qué? Mi hijita del alma Está ahí dentro Mire lo siento Pero Pero nada Que yo también he vivido Yo también he venido A vivir una aventura Y eso pienso Hacer ahora mismo Me tengo que No voy a poder Permitírselo señor Ah Aquí estás ¿Todo bien? Todo mal Mejor dicho Todo fatal La pesada Esta No quiere dejarme pasar Mira Este es mi nuevo Personaje favorito Oiga un poco de respeto Tan solo hago mi trabajo Si se dignase Escuchar lo que tengo Que explicarle No tendríamos Este problema Las aventuras Dinamax Conllevan ciertos riesgos Uno no puede Adentrarse ahí Como así Ah otra vez Con el rollo Ese de los riesgos No tengo tiempo Para chorradas de esas Uff Santa paciencia Así no vamos A conseguir nada ¿Conoces a este señor? ¿Me harías el favor De escuchar la explicación? Si entre los dos juntos Supongo que no habrá Ningún problema Fantástico Por fin no tiendes A razones Me haces el favor Muchacha Habla con ella Para que se quede tranquila Y nos deje pasar Y luego te vienes conmigo A buscar a Riet ¿Eh? A ver señora Si no quieres Que le dé un soponcio A este señor Déjanos pasar ¿Te explico cómo funcionan Las aventuras ¿Te explico cómo funcionan las aventuras Dinamax? Si Esa es mi compañera Te debo una Bueno Procedo con la explicación El supernito Dinamax Es un intenso laberinto Subterráneo En el que habitan Pokémon De lo más inusuales Que normalmente No pueden encontrarse En Galar Ah mira Forma un equipo De cuatro miembros Bla 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 Vale sí De toda la vida ¿No? Ah no En las aventuras Dinamax Avanzaréis Junto a Pokémon De préstamo Antes de comenzar Cada miembro del equipo Deberá elegir un Pokémon Para que lo acompañe Existen varias rutas Posibles Para avanzar por el nido Y entre todos Decidiréis cuál tomar Si os topáis Con un Pokémon Se Dinamaxizará Y tendréis que colaborar Para derrotarlo en combate Tras atrapar un Pokémon Uno de los participantes Podrá intercambiarlo Por el Pokémon que lleve Antes de seguir avanzando Hostia como mola Como en la torre de batalla Y eso Para evitar que vuestros Pokémon Se vean afectados Por las partículas Galar Y pierdan el control Ofrecemos una gran variedad De Pokémon de préstamo Que son inmunes Al temible efecto De dichas partículas Vale vale Ya entiendo O sea Que para que no perdamos el control Nuestros Pokémon Nos ofrecerán partículas De préstamo No entendí una palabra Puede resultar peligroso Así que háganme el favor De memorizar Todas las normas de seguridad Que sí Que sí Que es un sitio Muy peligroso Y tal Mira Peony Soy fan Te lo juro Mira Como no me voy a enterar De esto Ni la de Dress Mejor entro directamente Y se acabó Aria No te apures Que papá viene a por ti Espere Ya le he dicho Que es peligroso Que suplicio ¿Por qué me toca a mí Lidiar con gente así? ¿Y es cosa mía O es clavadito Al presidente Rose? Pues no me había fijado Bueno pues cuando estés lista Para ir tras él Jo perdona Quería decir Que cuando estés lista Para embarcarte En una aventura A Dinamax Me lo hagas saber Vale ya O sea vamos ya Hay muchos Pokémon guays Pero Pero tenemos que avanzar Al terminar cada aventura Recibirás Maximium Como Premium Todos los Pokémon Que hayas atrapado Se quedarán Para ayudarme Con mi investigación Salvo uno Que podrás escoger Y llevarte contigo ¿Quieres emprender Una aventura a Dinamax? Por supuesto Vamos a guardar la partida ¿Por qué no? Venga ya está Como es tu primera vez Pues te recomendamos Que elijas Ir en solitario Para familiarizarte Con las reglas Vale Pues vamos ¿Cuál cojo? Voltum La verdad Que Vickabolt Me gusta Vamos a coger a Vickabolt Tenemos en nuestro equipo Un Vickabolt Un Mr. Mime Un Absol Y Araquanid Se ha detectado Una fuerte actividad energética Vale Vamos a ir avanzando Entonces ¿Qué camino quieres seguir? Pues la verdad Que Tierra Porque tenemos A uno de tipo Bicho Con que esto Puede estar bien ¿Te imaginas Que me sale un shiny Aquí? Ojalá Ah Hay un nido aquí Vale Saco al Vickabolt Que como tiene zumbido Debería de hacerle Daño Vale Energía Dinamax Creo que voy a dejar Que Dinamaxice El Araquanid ¿No? Ah no Zumbido es poco eficaz Bueno pues no Pues Dinamaxizo yo Y ya está Claro Como también es veneno ¿No? Que sepáis Que estoy grabando esto A las 11 de la mañana Literal Ahora mismo Son las 11 y 9 Aunque si os digo Que estoy grabando Esto temprano Es que es verdad O sea Vale a ver Puño fuego Que no le va a hacer Ah no Nada Creía que le estaban Haciendo puño fuego Al nido Que hizo empana Vale Araquanid Tal Y ahora yo hago Maxi temblor Hostie Hostie Vale Creía que le iba a dar Muchísimo menos La verdad Pero bueno Guay Se ve que estos No son tan fuertes Como el jefe final Y eso Porque vaya Si no estaríamos aquí 20 años Vale Usa ventisca Le hace bastante daño A ver que más Plancha Plancha es lucha Yo he usado Maxi temblor Lo mato ¿Verdad? Efectivamente ¿Qué hago? ¿Cambio de Pokémon? ¿O no cambio? Ah que todavía no Mira yo creo que voy a dejarme Al Al de este Creo Es hora de lanzar Una Pokéball Pues mira Ya que estamos En plan Le tiro una Ultra Y si se captura Bien Y si no Pues nada ¿Sabes? Que tengo que comprar Pokéballs Por cierto Porque si Aquí va a haber Un montón De legendarios Y tal Vale Uno Ah pues mira Lo hemos capturado Vale Ni de quien Atrapado A lo mejor Es que no Puedes fallar Las capturas Aquí No lo sé Unos participantes Pueden cambiar Bla bla No No Yo no Yo no Que no Madre mía Del amor Hermoso Vale Vamos por el Camino Roca Yo quería Mi Bicaboy Lo prometo Os habéis Encontrado Con una Científica ¿Qué tal Se encuentran Vuestros Pokémon Nos ofrezco Cambiar Uno de Vuestros Pokémon Por otro Pokémon Por otro De Préstamo De momento Creo que Me quedo Con 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 esto No sé Vale El otro Si lo ha cambiado Y tiene un Bisharp Yo debería De cambiar Porque el Último Pokémon Fuerte Es de tipo Agua Lican Rock Entonces La verdad Que Mi De esto No hace Nada En plan El nido No hace Aquí Nada A ver Fuerza Aquina Es super Ah No puedo Dinamaxizar Vale Pues nada Fuerza Aquina Espero Que Tío Es que me debería Haber guardado Haber guardado El dicable Porque es que Sin querer En plan Yo no sé Que le he dado Pero Le he dado Sin querer A cambiarlo Y yo no lo quería Cambiar Pero bueno Madre mía Que lo ha Reventado Oh my god Quien Quien va Dinamaxizar Que alguien Dinamaxize Por favor Danzamiga Otra vez Será Pesado Absorbe Agua Vale No sé Por qué Lo ha fallado Pero bueno Fuerza Equina Vale Bien Mofa Tajumbrío Venga Ahora esta Puede sacar A la Federica Ya puede sacar Al Mr. Mime Vale Vamos a hacer Otra fuerza Equina Tío Es que aquí Nadie está Dinamaxizando Me tenéis Negra Sería mucho Más fácil Si dinamaxizaseis Vale Anula Las características Vale Ahora que alguien Lo ataque Por favor Que alguien Lo ataque Vale Perfecto Ahora vamos a Lo que voy a hacer Es intentar Atraparlo Pero con una Pokeball Para ver Si es que aquí No puedes fallar La captura O qué Porque es que Creo que no La puedes fallar Y si es así No voy a estar Gastando ultra Lo todo es larísimo Vale Si ves Creo que no Puedes fallar La captura Esto Con Con más gente En plan No en solitario Sino con Que A ver Ah claro Aquí me dice Que O sea Yo no lo quiero No lo quiero Cambiar No Porque tiene mejores Ataques El nido La verdad Vale Avanzamos Vamos Vamos por el lado Acero Porque a mi El agua Me viene Un poco mal Una científica Una científica Ahora mismo No quiero cambiar Creo yo No No mira Un Hitmonchan Muy bien Que Pokémon Será Tipo acero Me espero Cualquiera La verdad A ver Ah un Clean Clown Pokémon raro Cuanto menos Vale Sinceramente Creo que aquí No deberíamos De tener Problema A ver Dinamax Y No sé Maxi temblor Que tengo esta Pa favor No deberíamos De tener Ningún problema Tío me lo estoy Pasando genial Pero en plan Es que no me creo Que lleve ya Veintipico Minutos Metida En el pase De expansión O sea Me lo estoy Pasando tan bien Que guay De verdad Que ganas Tenía Es que llevo Tanto tiempo Esperando Desde que salió El primer Del F Yo ya estaba Esperando el segundo Vale Maxi temblor Esperaba Que le quitase Más Que me sub La defensa Especial Mira Pues ni tan mal Tajo un brío Hace el B-Sharp Ah puño fuego Hostia Guay Guay Vale Vamos a hacer Otro maxi temblor Por lo menos Aquí Como los súbditos Del dinamax potente No tienen Como lo de Que le sale Como la capa De protección Esa y tienes Que quitarle puntos A la capa De protección Sabéis lo que os digo ¿No? Por lo menos Estos no lo tienen Porque si no Estaríamos aquí Veinten siglos Vale Hidmon champuño Fuego Ahora Con cualquier ataque Lo reventamos Con que voy a hacer Maxi ignición Para Yo que sé Por si no me curan ¿Sabes? Eco metálico Viento hielo ¿Lo mata? Lo mata Muy bien Mister Mike Muy bien Vale Kling clank O yo que sé Le voy a dar A atrapar Por atraparlo ¿No? Pero eso A ver Que ataques tiene Ojalá Te pudiesen salir Shinies aquí Que nada Te dice que no Sabes que a lo mejor Si Pero no se A ver Tiene solo Cosas de tipo acero Entonces Aunque el rocea tierra También tiene Puño fuego Perdón Puño trueno Por eso No voy a cambiar Tío El tonto Se ha cambiado El Bisharp Por un Kling clank Es que El retraso Es latente Te lo juro El retraso Es latente ¿Qué Pokémon será? ¡Hostia! Un Suicun Un Suicun ¡Hostia! Fantasía Siempre creí Que Suicun Era O sea Durante Toda mi infancia Creí que Suicun Era tipo hielo Que no era tipo agua Paranormal Ahí va la hostia Ahí va la hostia Algo me dice Que me va a reventar Madre mía Madre mía Cómo me va a reventar Madre mía Es que Ay paralizado Perfecto Perfecto Puño trueno Ahora me va a matar El Suicun Pero como está paralizado Creo que ataco yo primero Lo cual está bien Giga impacto A ver A lo mejor A lo mejor A lo mejor Lo conseguimos No se sabe No se sabe Espero que sí Suicun Maxi chorro Ah No me lo ha hecho a mí Ay ¿Se va a curar con la lluvia? ¿O qué? ¿Se va a curar con la lluvia? No creo ¿No? Vale En plan Vamos bien Vamos bien Nos ha puesto la cava protectora Todo bien Nos está quitando la parálisis Como haría un Pokémon dinamite normal Y me mata Vale Bueno Compañeros Confío en vosotros Yo ahora mismo no puedo hacer nada Tío Suicun Me mola mucho O sea Me encanta que así se consigan los legendarios En plan Muchos de los legendarios Por Dios Sí Bueno La tormenta Está casi imposible Verás Animar Por favor Reventarlo Por favor Que no quiero que perdamos Por favor Y ahora está haciendo de comedad Anda que tú también Vale Puño trueno Si tienes que matar a alguien Mata al Klinklan De verdad Pobre que es Estrelaza Paranormal Vale Lo aguanta Hidropulso Lo aguanta Vale Perfecto Venga Vamos allá Vamos allá Nidoking Esta que nos anima Ah no Saca al Mr. Man Vale Venga Puño trueno Puño trueno Venga Ahora lo tenemos que reventar Por favor No me revientes No me revientes No Cabrón Por favor No nos eches del nido No nos eches del nido No Pero y que la hago yo Que pokémon te llevas Bueno Al nido Seleccionar Quiero llevarte al nido Que instigui Le has entregado a la científica El pokémon que tomaste prestado Y los que elegiste para llevarte Ay fragmento de Maximium No le quiero poner ningún mote No No lo quiero añadir mi equipo tampoco Tío No lo quiero Ahora mismo no lo quiero Que no lo quiero Ala Tío que indignación Que he perdido tío Pero no ha sido por mi culpa Deberías volver a la entrada A ver si das con la chica Que buscaba a Peony He tenido mala suerte Anda mira Oh si eres tú También has venido a vivir Una aventura de Inamax Guay Algo me dice que nos vamos a llevar muy bien Parece de Hogwarts o algo La niña Yo me llamo Arriet Encantada ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Eren Te pega la verdad Tus padres sabían lo que hacían ¿Eh? ¿Que mi padre está también aquí? Pues no lo he visto por ninguna parte Seguro que se te ha perdido Ah si Perdón por usarte antes Para distraerlo Es bastante pesado Como habrás podido ver Espero que se portara bien Después de que me fuera Bueno Bueno ¿Cómo? Que le ganaste a mi padre Venga ya Es fuerte ¿verdad? Antes era líder de gimnasio Y aunque estemos de vacaciones Siempre se toman los combates Muy en serio Está emocionadísimo Con este viaje Tiene planeado Una expedición Para aprender más Acerca de las leyendas del lugar Tour Aventuroso Creo que se llama Pues venga No me dirás Que a ti no te Daría una vergüenza suprema Ir por ahí Con tu padre Haciendo estas cosas Yo lo que quiero Yo lo que quiero es enfrentarme A uno de esos Pokémon Dinamax tan raros Te lo imaginas Combatir contra un Pokémon Así gigantesco Tiene que ser una pasada Espera Se me ha ocurrido un ideón Tienes pinta de apañarte Las bien en combate Así que ¿Por qué no acompañas Tú a mi padre En su expedición? Suena divertido ¿Verdad? Si es que soy un genio Le hace falta Tanta agresión Que me da pena Dejarlos ¿Quién sabe? Igual os encontréis Con un Pokémon legendario Y todo Iré a buscaros Cuando me haya hartado De explorar el supernido Dinamax ¿Vale? Vosotros id investigando Las leyendas del lugar Mientras tanto Pues cuéntale a mi padre El cambio de planes Y a pasarlo bien Pues nada ¿Cómo te lo explico? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Vamos a dejar el capítulo Por aquí Y en el siguiente Que voy a subir Después de este Seguimos con la aventura A ver qué nos tiene que contar Peony Que es mi personaje favorito Espero que os haya encantado El vídeo De ser así Podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos Con el siguiente Vídeo de la expansión Hasta luego